¿Qué es el mes de los frutos con nuestra mamita virgen? Y veamos hoy día dos, el árbol de la vida. A ver, ¿qué nos va a decir hoy nuestra mamita? Hija mía, hijo mío, para que el árbol de tu vida crezca fecundo y produzca muchos frutos, debes ahondar las raíces en un buen terreno. Te he hablado en sentido figurado, pero es verdaderamente así. El terreno favorable y acondicionado es la buena voluntad. Las piedras que pudieran haber son las tentaciones que se deben vencer y los transeúndes de los cuales se debe impedir que pisoteen el terreno son las distracciones. Luego, el abono es la mortificación y el sacrificio y no faltará el agua preciosa de las lágrimas para regarlo. Con esta preparación puedes estar segura que el árbol dará su fruto y que serán abundantes. El árbol, para que crezca, fecundo y de frutos tiene que ser abonado. ¿Ya? Y aquí, como el Señor hablaba en parábolas, ¿no es cierto? Nos dice que el terreno favorable es la buena voluntad, pero también podemos en el terreno encontrar piedra, que son las tentaciones. Tú y yo tenemos tentaciones, muchas, ¿no es cierto? Pero lo importante es que sabemos que las tentaciones no son pecados, hermanos queridos, sino que Satanás que nos está tentando para que nosotros caigamos en la tentación. Pero como tú y yo tenemos a la mamita virgen, tenemos al Señor a nuestro lado, las tentaciones no van a ser fructificar, no van a ser realidad. O sea, aquí se acabó la tentación, no es buena, por lo tanto, no la realizó. Y se acabó y puede venir el fruto de la bondad, el fruto del amor, el fruto del servicio. Así que, hermanos queridos, quedémonos con esta palabra de la mamita virgen, que nos dice que si nos preparamos, preparamos el terreno con el amor, con la oración, con la eucaristía, con el rosario, podemos estar seguras que tú y yo, estos árboles darán muchos frutos, muchos serán abundantes, dice. Así que digámosle, mamita virgen, vamos, ayúdame, para dar muchos frutos del amor del Señor, para que los llevemos allá a tantos, a tantos que lo necesitan.